Anoche a las 3 y 10 de la mañana tomamos cuenta que en la avenida Los Alemanes aproximadamente al 6.000, vendría a ser en Darwin y Tamburini, una persona joven de unos 20 años de edad, conductor de una motocicleta, habría impactado contra una luminaria, un pilar de madera, de una luminaria de luz, y bueno, con el saldo lamentable que habría perdido la vida en el impacto. ¿Conoces ya la identidad? Sí, la tenemos, pero vamos a resguardarla por cuanto ha ocurrido hace muy poquito tiempo, y posiblemente algunos familiares todavía no están enterados, es un chico vecino también de la zona, de unos 20 años de edad. ¿Comisario, no hemos podido observar frenadas o algo que aparente que haya tenido algún roce o algún problema con otro vehículo? No, por lo que nosotros tenemos, y él venía acompañado con otras personas también que se conducían en vehículos similares, venían, según lo que ellos nos conocían, venían mucho más atrás, y venían solos, solamente él habría protagonizado el accidente solo. Todo materia de investigación nosotros no vamos a descartar nada, porque cuando nosotros llegamos ya nos encontramos con el cuadro, y bueno, los testigos todavía no tenemos todos los testigos presenciales del hecho. ¿Se conducía sin casco? Por lo que nosotros vimos ahí, no hay casco en el lugar. Es normal que siempre ocurran accidentes en esta calle, de acá hasta la voz del interior, todos los días hay alguna novedad de algún chico muerto o algún chico accidentado, o alguien que se dio a la fuga por atropellar a alguien. Es seguro y lógico eso ya que no... Mucho tránsito de motos y muy inseguridad. Sí, mucha irresponsabilidad, muchas mujeres con dos o tres chicos arriba, mucha gente que pasa pero ni siquiera miran, tocan bocina, ni siquiera frenan. ¿Tampoco hay mucho semáforo? No, no hay. Directamente tenés un semáforo que es casual que ande el de la curva, y uno que está intermitente acá ante la pasca. ¡Gracias!